¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y 10 Valkirias En cuestión de hechizos Es opcional llevar un hechizo de rayo La verdad es que puedes llevar mucho mejor un hechizo de veneno Por si tenemos Castillo de Clan Es mucho mejor, pero ahorita llevo hechizo de rayo Y una curación y dos furias En Castillo de Clan vamos a pedir 6, no perdón, vamos a pedir una arquera y 3 Valkirias Y hechizo de hielo importante Porque cuando nos sale Castillo de Clan Ponemos veneno y hechizo de hielo Después y no Controlamos perfectamente al Castillo de Clan ¿Vale? Y pues obviamente vamos a llevar a nuestro héroe A nuestro rey bárbaro a nivel 10 O a nivel que ustedes lo tengan Pero no importa El ejército es muy bueno Y bueno, vamos a ver la variable que hay entre el Mago Fiestero y el Mago Normal El Mago Fiestero tiene 178 puntos de daño por segundo Y en vida está muy jodido La verdad tiene 87 puntos Es muy poca vida Y el Mago Normal tiene de daño 170 Tiene 8 puntos menos que el Mago Fiestero Pero tiene mucho más vida Que el Mago Fiestero Entonces es mucho mejor el Mago Normal Por la vida, aguanta más Y pues obviamente el daño se compensa Porque aguanta más Y bueno Pues de todos modos Cuando se nos vaya el Mago Fiestero Pues obviamente vamos a usar 100% el Mago Normal Bueno Vale Vamos a comenzar con los ataques Pero antes quiero mostrarles Obviamente algunas repeticiones Que he hecho Como pueden ver Prácticamente son victorias Aquí No sé por qué perdí Creo que fue venganza No tengo ni idea No me acuerdo Fue hace 6 días ya casi Pero bueno Ya ni siquiera la repetición Está disponible Bueno vamos a ver Los primeros 3 Que serían plenos Prácticamente es Utilizando este ejército Y bueno Para que ustedes se den una idea De que el ejército Pues la verdad Es muy bueno Como pueden observar Empezamos por la parte de abajo Siempre hay que tratar De abrir Un hueco Para que nuestros Nuestro ejército completo Entre directamente Al centro de De la aldea Que es lo principal Hacer limpieza Por los laterales Y que nuestro ejército Prácticamente entre Al centro Y que ya empieza a hacer Su desmadre Como pueden ver Prácticamente el ejército Va sobradísimo Y es un TH9 Aunque si Las defensas están muy bajas Está denigrante La aldea Pero Obviamente Estamos atacando A un TH9 Obviamente Nuestras valkirias Que estaban a nivel 6 De castillo de clan Pues obviamente Revientan unas hostias Entonces Muy bueno Como pueden observar Plenazo A un TH9 Si La aldea de migrante Un diseño un poco extraño Pero bueno Pleno A final de cuentas Nos llevamos bastante recursos Ahí Nada mal Bueno Vamos a ver El siguiente ataque Que también fue pleno Y bueno Los últimos dos O los últimos tres Fueron plenos Esos últimos tres Y bueno Vamos a ver este De acá Repetición Me parece que este fue un TH8 Bueno Si TH8 Como pueden ver Prácticamente Maxeada la aldea Un TH8 Maxeado Entonces aquí podemos Saber Que obviamente Vamos a reventar A un TH8 Maxeado Con Este ejército Como pueden observar Pues siempre Hay que tratar De hacer Un hueco En medio Para que Nuestro ejército Entre directamente A la aldea Al centro de la aldea O al corazón De la aldea Y reviente A todo mundo Como pueden ver Tremendo plenazo Muy buen ataque Y nada mal Súper bien Súper bien Me gusta muchísimo Cómo se desenvolve Prácticamente el ejército Ya no haces nada Ya solamente Sueltas las tropas Y el ejército Hace lo suyo Como pueden observar Muy seguro ¿Por qué? Porque te quedan Hasta incluso tropas Vean Te quedan tropas ahí Y se escucha la cancioncita De los magos chisteros Escuchen No, perdón Esa es la canción De los magos chisteros Espero que no tenga Copyright O algo así Porque si no Me tumban el video Ojalá no Ojalá no Bueno Vamos a ver El combate Quizás hace 20 minutos ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? Aquí también Es un TH8 Pero aquí Se me lagué Un poquito el juego En donde así Hubo un poco de fail Hubo un poco de fail En cuestión de que Tire el hechizo De hielo Aquí Porque se me crashó El juego Y aquí tampoco Terminé de hacer limpieza Entonces pues Ahí fue un punto Menos a que mis valkirias Entraran al centro De la aldea Tenía que haber Hecho limpieza aquí Pero bueno De todos modos Terminó siendo pleno Ponemos en por dos Vean mis valkirias Se fueron de lado Porque Habían todavía aquí Cosas que destruir Para que Las valkirias Se enfocaran Las valkirias Normalmente se distraen mucho Entonces hay que hacer Una muy buena limpieza Aquí El fail que tiré O que hice Aquí iba El hechizo de furia Y aquí Reventaba más rápido Pero aún así Terminó siendo plenazo Muy buen ejército De verdad Ahorita los Los dragones Están reventándola Pero no hay que dejar De lado A ejércitos como este En el que podemos Hacer muy buenos combos O mejor dicho Muy buenos plenos Y bueno Vamos a mostrarles ahorita O mejor dicho Les mostraré ahorita Eh Como se desenvuelve El equipo O el Si El team O el ejército Vale Vamos a comenzar Tenemos aquí Un TH9 Ese está maxeado Totalmente Obviamente No le vamos a poder Sacar pleno No 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 le podemos Sacar pleno A ese ejército Porque está maxeado Y este H9 Nos va a costar Y yo quiero hacer pleno Yo quiero hacer pleno Vean Nos salen Puros TH8 Puros TH9 Maxeados Es que es imposible De verdad Es imposible Pero bueno Aquí nosotros No tenemos miedo Ya que nos salieron Dos seguidos Es señal De que podemos Hacer algo Vamos a empezar Vamos a sacar Magos por aquí Perdón Este Pecas por aquí Vamos a hacer la limpieza Obviamente Bien Sacamos a nuestro rey Necesito que todos Entren por acá Me lleva Se están Chingando ahí Al Al Peca Bien Ya que está toda la limpieza Entramos con Valkiria Sacamos Castillo de Clan Y metemos Furia Y metemos Furia Metemos Magos Fisteros Metemos Curación Vale 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 Metemos Furia Necesito que entre todos Al centro De la aldea Me lleva No están entrando Al centro De la aldea No lo puedo estar creyendo Dios Que está sucediendo Que está sucediendo Por favor Necesito que sea Victoria Al menos Ya que tenemos Hechizos de Hielo Ponemos Hechizos de Hielo No lo puedo creer Fíjense Se saltaron En lugar de que fueran Al centro Y empezaran a reventar Aquí Se salieron No lo puedo estar creyendo Tremendo fail De verdad Tremendo fail Va a ser Victoria De todos modos Con una estrella Lastimosamente Me hubiera gustado Que fueran dos estrellas Pero no entraron Puse la furia aquí Porque aquí había ejército O sea En estos lados Había ejército Entonces puse la furia Para que derribaran Los muros Pero fíjense Hubiera entrado Perfectamente Todo el ejército Y nos hubiéramos llevado Dos estrellas Pero bueno Aún así Es un TH9 Totalmente maxeado Entonces no le quita mérito A nuestro ejército Nuestro ejército Es de TH8 Pero bueno Al menos Pudimos ver Que si nos podemos llevar Hasta dos estrellas Con un ayuntamiento De nivel 9 Si nos podemos llevar Obviamente Dos estrellas Siempre y cuando Nuestro ejército Vaya enfocado Al ayuntamiento Y al destrozo total De los edificios Pero bueno De todos modos Es un muy buen ejército Me gusta muchísimo Y pues lo sigo usando De todos modos Los magos fiesteros Ahorita tienen un poco menos de vida Aguantan un poco menos Pero Ahorita estoy haciendo Esto de los magos fiesteros Porque hay evento Hay evento En el que Bueno Ahorita no carga Pero aquí dice Usar magos Cinco magos fiesteros Y bueno Utilizamos cinco magos fiesteros Bueno de hecho llevo diez Pero bueno De todos modos No hay ningún problema Cuesta lo mismo Y podemos Bueno ahorita Lleven para usar Un peca Vamos bien Por esas razones Que estoy usando Magos fiesteros Pero Pues en lugar De llevar puro mago fiestero Podemos Incluso Quitar aquí a cinco Porque en el evento Solamente me piden cinco Y agregamos Cinco magos normales Y Prácticamente Llevamos Magos normales Con un poco más de vida Si un poquito menos de daño Pero con la vida Se recompensa ¿No? Y bueno cracks Espero que este video Les haya gustado Si es así En el like Comprar a algunos amigos Se los agradecería bastante Y pues bueno Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Good bye Chau Chau